Hostia, pero mira que bonita es la niña que me ha creado aquí Yo le voy a mandar un mensaje personal Hola, pues como les va Soy Edobo Maquia y la hostia Y este es mi programa personal Ya que Optimus me lo ha cerrado el gobierno Cristina me lo ha cerrado, entonces yo tengo mi propio programa Joder, mira, tengo una teoría Estuve analizando un tema que está sonando mucho Últimamente entre los burretes, un tema brasilero Tiene mensaje satánico ese tema Por supuesto, si los brasileros Todos hacen macumba, decapitan gallinas Con la boca y te tiran maíz Entonces el tema del cual yo les hablo Es este ¡Basta! Vamos a poner pausa porque yo me agarra la fiebre flamenca Yo en mi juventud contra la purreta yo bailaba flamenco allá en Galicia Joder, pero bueno, lo que pasa es que ya no puedo por el reuma Bueno, yo estaba con el tema este A ver si te pego, tiene mensaje satánico Joder, es muy fácil de deducir Yo he puesto el tema aquí en el Sony Vega Que es un programa que yo manejo a perfección Yo soy experto en programas de ordenador Pues he dado vuelta el tema y he encontrado mensajes subliminales Que era muy fácil de encontrar Joder, vamos ¡Budras! Dice Budras Budras es un demonio de la mitología escandinava Budras era el demonio que bailaba Bailaba pues escandinavo Joder, ¿qué va a bailar? ¿Quién será Jazón? Está nombrando a Jazón Ahora vamos a investigar eso ¿Has escuchado eso? ¡Zombie! Pues ha dicho zombie Está hablando de los zombies Esta canción habla de la invasión de los zombies Pues como nadie se ha dado cuenta Habla de Budras Del demonio Budras y de los zombies Joder Yo no entiendo como nadie se ha dado cuenta antes Vamos a la última parte Pues queda más simple imposible Yo aquí le damos pausa Entonces lo que dice Habla de los zombies Habla de este demonio ¿No? Trátame sumisa Y elen Jazón ¿Quién es Jazón? Pues muy simple Tú lo googleas aquí Entonces te dice Pone H-A-Z-O-M Jazón ¿Y qué te aparece? Jazón El Kuli ¿Quién es? No sé Vamos a meterlo aquí en Facebook Jazón El Kuli Ferial Hasem No sé Pero tiene nombre De árabe Entonces por supuesto Habla de una invasión Habla de los árabes ¿Los árabes qué van a hacer? Van a invadir acá el pueblo Van a tirar bomba Bomba radiactiva Entonces la gente Se va a empezar a competir en zombie Por eso dice zombie Entonces ¿Qué va a pasar? Los zombies van a venir Y van a atacar el pueblo Joder Pero escúchame ¿Cómo no puede ser que nadie se ha dado cuenta? Joder Venga Venga Pues despierten Despierten Porque esto es verdad Está en el tema Y le está lavando la mente a los pequeños Este tipo Michelle Teleo Pues no es otra persona que Susa Usted le pone el pelo de Susa Y es este tipo Ha vuelto con sus mensajes oliminales Señora por favor Aleja a su hijo de la radio Escucha por